En el marco de la campaña política se ha presentado un caso muy importante que separa la propaganda electoral de la libertad de expresión. ¿Dónde comienza la propaganda electoral? ¿Dónde termina la libertad de expresión, si es que termina? Están con nosotros esta mañana el licenciado Daniel Ombana y Betzeray Richard, periodista. Y candidato, porque los dos son candidatos en este caso. Pero presentaron un caso importante ante el Tribunal Electoral y ya se conoce un fallo. Porque es que en las cuentas personales de Betzeray Richard, que también es periodista, hizo una serie de investigaciones y reveló una serie de incongruencias que estaban realizando candidatos que se oponen a él, obviamente, en su campaña. Pero desde su cuenta personal. Hubo reclamos de algunos de esos candidatos opositores, advertencias y una multa de parte del Tribunal Electoral por el uso referencial de imágenes de los otros candidatos en esas investigaciones que hizo. Obviamente, ellos presentaron una reconsideración ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral ya falló. Y sí sería bueno que ustedes aclaren qué fue lo que falló el Tribunal Electoral. ¿Qué les dijo el Tribunal Electoral? ¿Si el señor Betzeray Richard puede o no hacer esas investigaciones? ¿Si esto es propaganda electoral o no? Licenciado Ombana, cuéntenos. Bueno, Atenógenes, primero que nada, es un fallo diáfano, un fallo importante del Tribunal Electoral porque consagra la libertad de expresión ciudadana. Cuando este debate se llevó a la Asamblea, los bribones de nuestros diputados trataron de meter como propaganda electoral las expresiones gratuitas, que al final es todo. Todo lo que tú tuiteas, todo lo que tú posteas, todo lo que tú mandes por WhatsApp, al ser gratuito, está sujeto de que te lo tachen de propaganda electoral y te sancionen. Eso en la Asamblea Nacional no pasó. De hecho, el Tribunal Electoral... O sea, que para que propaganda electoral sea considerada propaganda electoral, debe ser paga. Claro, eso no pasó en la Asamblea. Y debe probarse que sea paga también, ¿no? Y el Tribunal Electoral se opuso, mandó un informe oponiéndose. Lastimosamente, a la hora de interpretar la ley, hemos tenido autoridades dentro del tribunal que han estado poniendo sanciones. O sea, para aclarar, el Tribunal Electoral en su momento se opuso a que esas expresiones que no son pagas sean consideradas propaganda electoral. A eso se opuso. Eso, hay un informe, y lo mandaron a la Comisión de Gobierno diciendo que eso atentaba contra la libertad de expresión. De hecho, ese informe es una de las pruebas que nosotros les presentamos a ellos mismos en este proceso. O sea, el Tribunal Electoral estaba consciente de esa realidad. Por supuesto. Y entonces, debajo, recordemos que el Tribunal es el Pleno, los tres magistrados. Lastimosamente, debajo de ellos hay otras autoridades, direcciones regionales, que han estado aplicando sanciones por cosas que no son pagas, como fue el caso que nos ocupó con la multa de Betzeray aquí. Y yo le dije, vamos a apelar. No fuimos al Pleno, pusimos los mismos argumentos, y afortunadamente los magistrados han fallado correctamente porque han establecido el precedente judicial que tiene que ser. La propaganda electoral tiene que ser paga. Si usted no paga, es una expresión conforme a su libre derecho de expresarse. Y entonces, en ese concepto, se ha levantado la multa. Claro, estas expresiones en mención fueron hechas por Betzeray desde su cuenta en redes sociales personal. O sea, ni le pagó a nadie para hacerlo, ni tampoco le pagó a nadie para difundirlo. Solamente lo difundió usted, señor Betzeray. Claro, y al final, invocando la libertad de expresión que tengo como ciudadano, como periodista y como candidato de cuestionar a las autoridades actuales, tenemos diputados que se ganan un salariazo, 7 mil dólares en salario cada uno de los diputados en mi circuito y a nivel nacional. Y cuando detectamos irregularidades en el manejo de la cosa pública, tenemos derecho como ciudadano a cuestionarlos de frente, no con cuentas falsas, no con noticias falsas, de frente con evidencia y decirle dónde está nuestra planta. Entonces resulta y pasa que ellos se sienten ofendidos cuando los mencionamos. Los ciudadanos somos sus jefes, somos los jefes de los electos, pero resulta que ellos querían atacar nuestra libertad de expresión. De hecho, nos multaron. Hace un par de semanas nosotros pasamos por acá y decíamos, bueno, 1.500 dólares que ni siquiera tengo para la campaña política, voy a iniciar una recolección a centavo para pagar la multa. No fue necesario, no fue necesario, presentamos la apelación y básicamente, bueno, agradecemos al Tribunal Electoral que falló en derecho, hacen falta dos fallos que tienen que ver con dos diputados más del circuito que argumentaron exactamente el mismo aspecto. O sea, además del caso inicial que consiguió la multa de 1.500 dólares, hay dos casos similares. Sí, este caso... ¿Pero están en primera instancia o en segunda instancia? Están en primera instancia, todavía no han salido. Están pidiendo exactamente la misma sanción. Y ahora yo también tengo un caso. Ah, usted también tiene un caso. Porque usted también es candidato. También me denunció, por estar en la pelea, también. También hubo un diputado en mi circuito que me puso una denuncia por lo mismo, pero ya tenemos este presidente del Tribunal Electoral que va a ser el mismo que vamos a invocar en nuestro caso. Ahora, es importante decir, Betzeray, que en el caso tuyo, en particular en tus redes sociales, este tipo de denuncias las has hecho mucho antes. Es decir, quien puede revisar tus cuentas, se percatará que las denuncias que haces de la comunidad, de lo que ocurre, ha sido mucho antes de tu candidatura. Ahora, hay otro punto importante, porque parece que eres el centro ahí, del ataque específicamente en este punto donde te estás lanzando como candidato independiente. ¿Tiene 30 días una fiscal también para otro caso, que es puntualmente tu condición, si saliste o no en el tiempo pertinente en torno a la labor que estabas realizando para ser candidato por tu circuito? Sí, sobre lo que tú mencionas, Dorcas, mira, yo como periodista tengo 14 años de experiencia denunciando de frente a los corruptos, digamos, haciendo periodismo investigativo, en esta ocasión, en mi rol como candidato, me toca también cuestionar lo mismo que hemos cuestionado en los últimos años, una fiscalía electoral inoperante, en algunos casos muy específicos, en mi caso la fiscalía electoral se activó, recibió una denuncia con el argumento del artículo 33 del Código Electoral que indica que los funcionarios con mando y jurisdicción debían renunciar 6 meses antes. Yo trabajé en los últimos años dentro de CERTV, dentro del departamento de noticias como jefe de departamento, y resulta que la fiscalía electoral interpretó que yo tenía mando y jurisdicción, es decir, que yo tenía rango de director de la institución, de ministro, de viceministro, de gobernador, y nosotros demostramos ante la audiencia que fue el pasado viernes que nunca tuvimos mando y jurisdicción, nunca manejamos presupuesto, nuestras funciones eran relacionadas a un coordinador dentro del departamento de noticias, y esperamos en menos de 30 días porque la incertidumbre en la ciudadanía no se puede mantener, es decir, estamos a menos de un mes y medio de las elecciones, estamos con alta intención de voto, porque es lo que nos dice la gente en la calle, eso lo dicen las encuestas internas de los partidos políticos, y no es posible que a menos de un mes y medio quieran anular una candidatura con este argumento, yo te entiendo tal vez otros argumentos de otras anulaciones de otras candidaturas, pero en mi caso yo no tenía mando, no tenía jurisdicción, y menos rango de ministro o director de la institución. Ahora, esa denuncia, corrígeme si no es así, se presenta justo cuando tú haces una denuncia de un negociado, de canciones, carro cisterna, es así, ¿no? Por supuesto que sí, de hecho la pregunta que hicimos en estos días fue, ok, ¿qué motiva la denuncia? ¿A quién beneficia? ¿Quién le pagó al abogado que fuera denuncia? Porque nadie en sus sanos juicios saca tiempo para ir a buscar ese montón de pruebas sin sentido y presentarlo ante la Fiscalía Electoral. Yo presento una denuncia pública hace un par de meses, el mes de noviembre específicamente, de 9 millones de dólares que se le estaba adjudicando a una empresa relacionada a un diputado del área. Camiones cisternas, y resulta que a la semana buscan en redes sociales y presentan la denuncia ante la Fiscalía Electoral. Y resulta y pasa que la Fiscalía le da velocidad a la denuncia. Hay otros casos de inhabilitación de otros candidatos del gobierno, afines al gobierno, y no se le da curso. Pero en mi caso, al ser independiente, a no tener respaldo de ningún partido político, lógicamente, me siento, digamos, que bajo ataque. Estamos viviendo un viacrucis, literalmente. Gracias. 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 Gracias.